¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el jean, tengo el jean, pero no sé coordinarlo Lo hago bien, lo hago mal, si fallo vuelvo a intentarlo Lo sé si tengo un acuacu o estoy solo, bebé Tengo mis problemas, no todos los busquen Estoy de apalanche, 24 de case Got it for a lobo, es que llevo la medida que lo va Porque estoy de fiesta aquí con mis compadres Porque estoy de fiesta, lo que no me rayes Porque estoy de fiesta aquí, no me digas lo que pasa Porque estoy de fiesta aquí con mis compadres Porque estoy de fiesta, lo que no me rayes Porque estoy de fiesta aquí Gracias.